¿Sabes qué es Sonidos Olvidados? Quizás lo hayas visto en internet o en redes sociales. Sonidos Olvidados, etnomusicología creativa, es un proyecto de divulgación de músicas populares de tiempos pasados hoy olvidadas. Por ahora nos limitamos al ámbito iberoamericano, comenzando por México, Cuba y España. Para ello preparamos contenidos audiovisuales que son resultado de una investigación etnomusicológica, de una forma creativa. Pero, ¿dónde ver sus contenidos? Los puedes encontrar en la página web www.sonidosolvidados.com Entre los objetos de este baúl encontrarás las diversas secciones que os vamos a mostrar rápidamente. Comenzamos nuestra visita por la cajita de música, donde es posible la escucha de algún fragmento de piezas populares acompañadas de una breve explicación sobre la misma. Continuamos con el Semanario de Sonidos Olvidados, un semanario del siglo XIX publicado en pleno siglo XXI. Contiene una sección de noticias curiosas, divertidas o sorprendentes relacionada con la actividad musical de la época. Este libro nos lleva a la sección Sonidos Olvidados de la Literatura. ¿Te has preguntado a qué sonarán piezas musicales referidas en novelas antiguas y que hoy ya no conocemos? Aquí puedes leer un fragmento de algún texto literario y escuchar la música a la que se hace referencia. El calendario nos lleva a la sección de Efemérides, por si tienes curiosidad por saber qué hechos musicales acontecieron tal día como hoy. Seguimos con una curiosa y práctica herramienta, el generador automático de títulos de tonadillas. Aleatoriamente, haciendo clic, puedes generar títulos para las próximas tonadillas que componga. Y si no eres un compositor, puedes pasar un buen rato viendo qué se le ocurre a la máquina. También puedes personalizar los títulos, por ejemplo, con tu propio nombre o el de otra persona. Estos boletos de cine nos llevan a nuestra sección de audiovisuales, donde puedes ver el vídeo más reciente que hayamos producido. Cada semana publicamos una nueva pieza musical que puedes oír en esta sección y conocer algo más sobre ella. Pon mucha atención porque al sonar la música, algunos elementos pueden recobrar la vida. Por ahora los sonidos son generados por computadora, pero esperamos en algún momento tener medios para grabar a intérpretes reales. En todas estas secciones tienes a tu disposición una serie de opciones como Consultar las fuentes en las que nos basamos para producir el contenido Ofrecerte la forma de citación de la página por si quieres referirla en tu trabajo Saber algo más sobre el contenido Compartir el contenido en redes sociales. Es muy importante para nosotros que compartas los contenidos que te gusten. Conocer qué contenido se publicaron en semanas precedentes. Y recibir una breve explicación de en qué consiste cada sección. Ah, y también puedes navegar en tu idioma. Por ahora hay cuatro disponibles. Español, catalán, francés e inglés. Este proyecto de divulgación lo realizamos nosotros, Lénica Reyes Oñiga y José Miguel Hernández Jaramillo. Ambos doctores en etnomusicología en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un proyecto en el que compartimos el 100% de los contenidos de forma gratuita. Puedes apoyarnos visitando nuestros contenidos. Estos se renuevan cada semana, así que tienes que estar alerta para no perdértelos, pues una vez que se sustituyan, por el momento no podrás volverlos a consultar. Síguenos en las redes sociales. En Facebook tenemos la página Sonidos Olvidados Etnomusicología Creativa y un grupo que tiene el mismo nombre. También puedes encontrarnos en Instagram. O suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y ayúdanos a compartir los contenidos en tus redes sociales. Para cualquier pregunta, comentario o sugerencia, no dudes en contactar con nosotros. Muchas gracias por seguirnos.